Buen mediodía. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo estamos con estos primeros días de calor? Hola Nati, Penélope, Elena. Hola a todas. Anair, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, a ver si nos dicen si se escucha bien y si se ve bien, que siempre le preguntamos lo mismo, pero bueno, es como la manera de empezar tranquilas. Si no se corta, porque el vivo de la vez pasada quedó medio por momentos, ¿no? Sí, pero esa es la señal. La señal indicará. Avisen si se corta, ¿no? Y si se ve bien. Sí, perfecto, genial. Muy bien, buenísimo. Bueno, mientras se van conectando, Leti, quiero contarles que si me pasás el platito, queda un solo lugar para el workshop de mañana, así que están a tiempo todavía de poder anotarse para hacer este plato, que vamos a estar trabajando con los Watercolor Gels, que son uno de los acrílicos nuevos que ingresaron, donde podemos hacer una imitación acuarela sin necesidad de trabajar con más que lo que son tres colores que vamos a utilizar y quedan hermosos. Vamos a hacer sellos, vamos a hacer pátinas sobre las molduras de porcelana, vamos a pegar folex, así que está bueno que, si están interesados, Miren, se los voy a acercar. Queda un solo lugarcito para mañana. Miren qué bueno que queda. Así que acá pegan folex, usan los nuevos acrílicos, usan sello, qué adivino, tiene patitas y todo, me encanta. Vamos a dejarlo por acá. Este workshop sale 1350 y queda un lugar para mañana, que es mañana a las 10 de la mañana. Sí, mañana a las 10 de la mañana, tiene todos los materiales incluidos, lo único que tienen que traer son sus pinceles. Les voy a dejar acá el WhatsApp del taller. Para el que esté interesado, se contacta con Jessy y coordina el WhatsApp. Muy bien. ¿Y qué vamos a trabajar hoy? Vamos a trabajar con las nuevas decotransfer de la Casa del Artesano, que como ya habrán visto, hicimos un adelanto ahí el martes pasado. Les mostramos dónde los trabajé, en realidad no cómo los trabajé. Pero a partir de ahora, Leti ya les va a ir subiendo videítos con diferentes superficies donde fuimos trabajándolos. Los diseños, la verdad que gracias, queremos agradecerles porque han tenido una excelente repercusión, nos han comentado que les encantan y bueno, eso nos deja súper contentas porque en realidad es difícil elegir diseños. Llegó su tiempo. Nos gusta todo, nos gusta todo, es difícil como seleccionar. Y aparte decirles que ya estamos diseñando nuevos. En cualquier momento ya van a salir diseños nuevos también porque estamos trabajando en eso. Y porque tengo muchas remeras para el verano. Sí, porque Leti está. De todos los diseños quiero una remera. Ya no sé cuántas remeras se tiene que comprar porque de todas quiere, de todas quiere. Entonces, bueno, la veremos en invierno con tres grados bajo cero. No importa. Porque no le va a dar el grado. No le va a dar el grado. No le va a dar el grado. No importa. El bus abajo y la remera me va a cortar arriba. Así que bueno, ya estamos diseñando nuevas láminas. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a trabajar con ellas y vamos a hacer un costurero. ¿Está? Porque justo tenemos esta lámina, que le falta un pedacito obviamente porque ahora... Mirá qué divina que es. Que está buenísima para un costurero. ¿Está? Entonces utilizamos una caja redonda que hay de diferentes tamaños. Hay redondas y ovaladas, ¿no? Sí, redondas y ovaladas de diferentes tamaños. Hay para que ustedes puedan elegir el tamaño que les guste, que les venga bien. Como yo decía hoy en la historia, el mío acá me sobra muchísimo espacio. Pero está bueno para tener todo organizado. Me encantó. Entonces aproveché... No, y entra perfecto una tijera también. Sí, entra barba. No de las grandes, grandes. Pero una mediana entra barba. Y aproveché y el deco que falta, el deco transfer que falta en la lámina, hice ese bollón. Miren qué divino. Donde lo pegué ahí. Y ya de paso ven qué. Para poner botones. Que se aplica bárbaro sobre vidrio, queda perfecta. Queda genial. Miren qué lindo. Le pusimos una puntilla. Bueno, le hice un almohadoncito ahí para las alfileres. Hermosa. Y tenemos el frasco que cumple doble función. Que nos guarda los botones y tenemos el alfilete. ¿Está? Ahí para que nos quede haciendo juego con el costurero que vamos a hacer hoy. Les cuento lo que hice. Lo primero que hice fue sellarla con gesso. Que eso ya obviamente está hecho. Gesso, base acrílica, látex, lo que tengan. Lo sellan. Lo lijan. Y luego pinté toda mi caja. La parte donde está trabajada con las franjas. Pinté con el acrílico blanco caliente. Que me encanta. A mí me gusta mucho el blanco, pero a veces está bueno también que tenga apenas una pequeña tonalidad. Miren, si ven, la parte de adentro yo todavía de la caja no la pinté. Y eso es un blanco. Y el blanco caliente queda así. Que me encanta. Sí, queda precioso. ¿Está? Mira qué lindas las franjitas. Ahí está. Lo que hice fue pintar toda la parte de afuera de la caja y abajo con el blanco caliente. Y luego encinté. Encinté toda la caja y fui sacando una cinta así, una cinta no. ¿Está? Cuando retiré las cintas, tomé un pincelito de cerradura como estos, así. Y este rosa, que es el Rose Chalet, que es muy lindo. Estos dos son los tonos que usaste, ¿no? Esos dos. Se los muestro por si quieren, le sacan captura de pantalla. Y son estos dos de por acá. Y lo que hice fue, como yo no quería que me quedara una franja plena, plena de color, con este pincelito de cerradura, lo que hice fue ponciar. Sin necesidad de cubrir al 100% el blanco caliente que tenía abajo. ¿Sí? Ven que está como ponciadito. No quería que me quedara un pleno. Si ustedes quieren un pleno, le hacen un pleno sin problema. Yo quería que quedara ese marmolado entre los dos colores. Y acá les dejé para retirar estas cintitas que me quedaron para que vean que queda perfecto. No se pasen con la cantidad de pintura para que no se filtre por debajo de la cinta es re importante. Siempre menos es más. ¿Ya? Porque si no tengo que estar retocando después las franjas blancas. Entonces ahí ya me quedó pronto la parte de abajo de mi costurero, que obviamente la tengo que pintar adentro. Pero eso queda para después. A ver si logro... ¿Que enfoque? No me digas que no enfoque. No, recién enfocó. Bárbaro. Ahí, ahí, ahí lo ven. Ahí. Bueno. Se ve perfecto. Miren lo que vamos a hacer ahora. Esto lo voy a reservar por acá. Y voy a... Me encantó la máquina de coser. Así que es la que voy a usar. Me encantan todos. Es muy difícil elegir. Pero en este caso voy a usar la máquina de coser. Decime Leti, ¿vamos bien? Me encantó poner por acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Preguntas de los pasos anteriores que explicó Noe? ¿No? Bien. El decotransfer se puede aplicar en esta superficie específica, porque yo puedo apoyarle, puedo hacerlo con plancha o puedo hacerlo con un adhesivo multipropósito. Eso es lo que les quede más cómodo a ustedes. Ahora vamos a usar el adhesivo multipropósito, que vamos a usar este que les mostramos el otro día, el Leafy. Miren. Leafy Insight, que es de la marca Mod Marte. Y lo que tiene es que es un adhesivo multipropósito que no tiene una fuerza tan concentrada como otros multipropósitos que después te dejan todo como muy pegoteado. Entonces está bueno, lo usé sobre vidrio, no deja residuo de ningún tipo, entonces está bueno porque si yo quiero trabajar sobre un vidrio, como en este caso, acá usé este producto, miren, no tiene nada, nada de pegote. Esto fue todo un descubrimiento. Fue todo un descubrimiento. Haciendo pruebas, como yo siempre les digo, probando cosas, bueno, probamos ese y nos recontra funcionó. Entonces a veces yo quiero pegar en un vidrio. Perdón, ven que no le queda nada de pegote acá, fuera de la lámina, nada queda. Cuando yo quiero trabajar en un vidrio y quiero que el vidrio me quede limpio, está bueno un producto que no me deje suciedad por afuera del diseño. Y si me queda un poquitito lo puedo limpiar con un cotonete y agua porque es un producto al agua, entonces lo limpio enseguida. Pero yo qué sé, a veces te pasa de que se ensucia demasiado, queda muy pegajoso y qué tenés que hacer? Esmerilar. Y a veces tú querés esmerilar, entonces está bueno tener un producto que vos puedas dejar el vidrio limpio, tal cual, sin necesidad de hacerle nada. Es un producto al agua que rinde mucho, es muy poquito lo que se utiliza. Yo voy a poner un poquito acá en la bandeja. Miren lo que pongo. Ahí, no nada. Vamos a agarrar un pincelito, como este por ejemplo, y lo que vamos a hacer es empezar a pasarle ese producto por todo el decotransfer en la parte de atrás. Ahí le voy pasando, no necesito que me quede súper acumulado el producto. Ahí, que no le falte en ningún lado y que tenga bien en todos los bordecitos, así se pega bien. ¿Vieron que yo me estoy saliendo con el producto un poco? No pasa nada. Ahí. ¿Cómo vamos, Betty? ¿Bien? Bien. Para los que van entrando, recién estamos usando las láminas de ecotransfer, la nueva línea, y las estamos aplicando sobre madera. Por ahí les dejamos en un último video cómo aplicarla sobre tela. Una remera creo que era. No, un almohadón. 100% algodón de lino. Y ahora la vamos a aplicar sobre madera. Bien. Y sobre madera, mostrales la del caballo. Ah, miren. Yo seco esto. Qué divino esto. Esta la pegué con plancha. No, no. Esta la pegué con plancha. Esta con plancha. Queda perfecta. Y queda perfecta también. Y pegada arriba de una lámina de seda. Esta. Que también era como algo que quería probar porque era una opción más. No pegar directamente sobre pintura, sino que pegué sobre lámina de seda. Queda divina. Me encanta. Esto lo voy a llevar a su punto mordiente porque obviamente no puedo esperar. ¿Está? Si ustedes pueden esperar que llegue a su punto mordiente sin acelerar el proceso, mejor. ¿Está? ¿Está? Ahí ya llegó. Ah, no me queda nada en el dedo. Voy a colocarlo por acá abajo. No lo voy a colocar muy bien en el medio porque en realidad ahora quiero agregarle otra cosita más. Entonces lo voy a pegar por ahí. ¿Está? Voy a tomar una espátula. Puede ser una espátula, puede ser una tarjeta en desuso. Lo que le quede cómodo. Y vamos a hacer un poquito de presión. Esto, como siempre digo, lo ideal es tener más tiempo. ¿Sí? No hacerlo acelerando los procesos. Vamos a probar. Ahí, Leti. Ven, tengo que ir. Si yo hubiese dejado más tiempo, esas puntitas ahora no me estarían dando trabajo. No da ningún trabajo esto, pero en realidad lo vamos haciendo despacito. Ahí se ve bien. Ahí se ve bien. Ahí se ve bárbaro. Ahí se ve bárbaro. El ideal es dejarlo secar solito. Que llega su punto mordiente solito. Que llega su punto mordiente solito. Ahí viene bárbaro. Ahí viene bárbaro. Me ayudo un poquitito. Ahí, miren. Siempre las puntitas, que a veces es donde llego menos con el pincel, tienen un poquito menos de producto, entonces cuesta que se adhiera un poquitito menos. Pero miren ahí lo bien que vamos. Y... Ahí vamos. No, no, queda espectacular. Miren. Ahí vamos. Qué divina. Me encanta. Vamos a ver acá. Ahí, perfecto. Me encanta, quedó buenísima. Miren. Miren qué divino que queda. Obviamente, no queda absolutamente nada en el transportador. Bien. Ahora se los acerco. Así lo ven mejor. Y, miren. Nada, 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 nada de pegajosidad. Por más que yo me había pasado un poquitito con el producto hacia afuera, no pasa nada. No, pero queda perfecto. Quedó perfecto. Muy, muy lindo. Me encanta. Ahora sí, capaz que me podés bajar. Me dio calor terrible. Te dio frío. No, me dio calor. Ah, te dio calor. Me dio calor. Bueno, ahí tenemos el decotransfer ya adherido. Muy fácil. Muy fácil. Muy fácil. Se me manchó un poquito la pintura. Hermoso. Lo limpio ahí. Y tenemos esta primera parte pronta. que también estuvimos haciendo pruebas de nuestro descubrimiento para pegar folex. Totalmente. Entonces usamos, encontramos este folex. Para ahí los que van entrando. Este es el adhesivo. Este es el adhesivo. Miren. Pueden sacar captura de pantalla. Lo encuentran en la web. Leaf Insight se llama. Y es de la marca australiana Montmartre. Todo un descubrimiento. Porque en realidad es específico para pegar hojas oro. Hojas oro, pero bueno. Pero en realidad la marca dice que pega sobre vidrio, madera, metal. Ya no es específico solo para eso. Exacto. Entonces, miren. Tenemos unos folex que de este tamaño solo quedan los que están a la venta. Es un tamaño que ya no va a venir más. Sí, lo que hay es lo que hay y no vuelve nada. Muy bueno para que lo aprovechen porque son hojas grandes que traen un montón de diseños. Está este como están muchos más. Pero miren este que encontramos acá. Justito, miren. Que nos viene genial para nuestro costurero. Que habla de botones, de mercería. Entonces, lo vamos a usar. Lo voy a retirar de acá. Esta técnica sobrechapa, por ejemplo, mesa y farolitos. Sí, obvio. El decotransfer se adhiere sobre todo lo que quieras. A lo que le puedas dar calor, genial lo aplicas con plancha. Y a lo que no, con un adhesivo multipropósito. ¿Está? Así que lo podés adherir a todo lo que quieras. Quedan divinas. No pierde la intensidad del color ni nada. No, nada. Queda espectacular. Así como ustedes la ven en la lámina, así queda. Tal cual queda. En el proyecto. ¿Ah? Buen día desde Río Negro. Buen día. Buen día. Ahí este pedacito me sobra. Así que lo voy a sacar. El Folex, cuando tiene texto, no tienen cómo equivocarse de cómo adherirlo. ¿Está? Pero si no tiene texto, tengan cuidado y tengan en cuenta que siempre el adhesivo va del lado brillante. El color mate es el frente siempre del Folex. Así que ahora le vamos a poner el mismo pegamento por la parte de atrás. Vamos a agarrar esta misma bandejita a poner un poquitito más. Y acá voy a rezar porque tengo que acelerarlo y el papel del Folex, viste que es muy volante. El Folex tiene lo suyo. Sí. Pero bueno, vamos a tratar. Vamos a tratar. Acá le vamos a poner el mismo producto que recién usé para el decotransfer. Se los acerco si lo ven bien. Ustedes díganme si lo ven. O le hago un poquito más de enfoque. Ahí. Es una capa fina. ¿Vieron lo que yo les digo? Es una capa fina. Tengan en cuenta que no por más cantidad de producto que yo coloque. Los emocionen. Va a quedar mejor. Sí que no les falte. Y recuerden que estas láminas en tamaño grande son las últimas que hay. No van a ver más. No van a ver más. Solamente después que ya hay también en tamaño A4. Sí, en tamaño A4 aparte hay unos diseños nuevos divinos. Así que también pueden venir a ver eso. No me animo a seguir dándole. Tengo miedo que se me vuele. Y se me pegotee. Bien. Esto, obviamente, hay que dejarlo más tiempo. ¿Sí? Más tiempo. Vamos a hacer todo lo posible. Esto yo lo quiero colocar acá. Lo bajo. Ahí. Vamos a hacerle presión con un papel. Acá no está bueno que usen la... No. Porque el papel es más delicado. La espátula verde. Y se puede romper. Entonces, yo prefiero siempre con un papel para no romper. Lo que tienen que tener en cuenta también es que el folex... Tampoco es que queda a la perfección. A la perfección como un vinilo, por ejemplo, que ya les hemos mostrado. Siempre algún pedacito de color sale. Ahí queda como un gastado que queda muy bueno también. Miren. Miren ahí. Como vamos retirando. ¿Se nota que tiene? Sí, ahí se ve. Perfecto. Ahí vamos. No, queda divino. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Quedó genial. Me parece que el producto es muy bueno. Entonces, miren. Ahí. Miren qué bárbaro quedó. Y acá quedó solamente una manchita de la tinta. Pero se transfirió todo perfecto. Ah, miren. Ahora se los acerco. Miren. No, no. Quedó espectacular. Me encanta. Rápido, fácil, con el mismo pegamento, pegan las folex y las decotrans. Y las decotrans. Una maravilla. Bárbaro. Entonces, esto podría dejarlo así. Me encanta. Pero le voy a agregar unos detallecitos de stencil. Y voy a usar este. Habíamos dicho esteletilero. Sí. Como queda poco espacio, yo voy a usar este. Genial. Me encanta. Para no tupirlo demasiado. Unos toquecitos. ¿Qué quiero? Hacer un stencil de fondo delicadito y que no le quite importancia a mi trabajo, que es el decotramper. No, no, no. Divino. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar este, que es alabescos. Es un stencil de Lito Arte. Que no sé si es este, porque yo meto los esténciles mío y yo meto los esténciles en la bolsita que encuentro. Entonces, no sé si es. Pero miren. Pero tal vez. Que es este todo de arabescos. Ahí va. Pero puede ser cualquier otro stencil que ustedes tengan. Cualquier stencil de fondo que les guste. Ah, mira, acá tiene el código STM550. ¿Viste? No era. No era. Menos mal. Pero acá dice. A ver si lo ven. STM550. Eso. Genial. Entonces, voy a apoyar mi stencil y que voy a usar un marroncito. ¿Está? Porque como mi diseño ya tiene bastante de color, quiero usar un marrón que se llama grano de café, que lo hemos usado muchas veces porque es un acrílico, un marrón muy lindo. Este de por acá. Es como un marrón intermedio que va como con todo. Queda precioso. Por eso me encanta. Voy a poner un poquitito por acá y voy a tomar un pincel para hacer stencil. Y voy a hacer un fondito muy tenue. Buenas. ¿Cómo andas Giselle? Buenas tardes, precioso trabajo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Rosalera, que les guste. Voy a tocar un poquitito en el pincel. Voy a retirar bien en una toalla de papel. Descargo bien para no tener exceso de pintura. Y ahí voy a colocar el stencil en cualquier sector. Y voy a ir despacito con movimientos circulares y voy mirando si la intensidad me gusta. Yo no quiero más que esto. Morí. Me encanta. ¿Sí? No quiero más intensidad que esa. Quiero un fondito muy delicado. Le estoy pasando por arriba el folex sin problema. ¿Se ve ahí Leti? Sí, que adivino. Bien. Voy a cargar un poquito más, a descargar. Me encanta que quede así delicadito. Sí, queda muy lindo. No queremos algo que le quite importancia a lo que es nuestro trabajo anterior, que es el decotransfer. Ahí. Y ahora a correr para acá un poquitito. Dice, hasta con el sistema de transporte metropolitano anda bien la STM. Una broma buena onda, precioso trabajo. Muchas gracias. A ver ahí. Perfecto. Y voy a hacer un pedacito por acá abajo. Y ahí me quedó. Miren. No, no, no. Queda divino. Miren qué hermoso. Bien delicadito. Sí, queda súper delicado. Precioso. A su vez lo que voy a hacer también, que después le sacamos una foto cuando esté todo terminado Leti, y voy a continuar. Voy a hacer un pedacito. Dale. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Bien. Voy a continuar el fondo. Sí, así queda. Hacia. Hermoso trabajo. La parte de abajo, el volado de la caja, de la tapa. Ahí, ¿ven? Para darle continuidad. Sí, queda divino. Y que no quede esa parte plena. Qué hermoso queda. Vieron, queda soñado una genia. Gracias. Es muy lindo. Y re fácil, porque la verdad que media hora vamos, menos de media hora. Ah, genial. Vamos, bárbaro. Ahí. Acá si quiero puedo darle un poquito más de intensidad en algunos sectores, para que quede más notorio el stencil. Eso, esa, como les guste a ustedes. Nosotros vamos a ir dando la vuelta. Ahí, ¿ven? Aquí se ve. Hermoso. Sí, se ve. Ahora se los acercó igual, pero... De ahí se ve, queda precioso. Van a tener el kit en arte en casa, en la parte de proyectos. Lo van a tener pronto, para llevárselo y hacerlo. Con todos los materiales que usamos. Bueno. La verdad que... Las láminas, ¿les mostraste, Leti? Les mostré. Tienen una publicación igual de todas las... Me lo voy a regalar, me encanta. Sí, por favor, queda muy lindo. A ver, miren, costurero, o pueden hacer una cajita redonda de estas, con cualquiera de las otras láminas que hay, que quedan hermosas. Miren esta, qué divina. Le ponen este corazón y le regalan a alguien con fotos adentro. Precioso. Ah, y unas también de... De bicicletas. De bicicletas. Las de pajaritos igual creo que son las más lindas. Ah, las de pajaritos están muy lindas. Me encanta. Y las que vienen ahora... No, no, no. Me está corriendo, ella me está corriendo. Me apura, me apura. ¿Y para cuándo, y para cuándo, y para cuándo? Pero igual por ahora tienen... Creo que siguen... 50 modelos para elegir. 50 modelos. Por ahora siguen todos. Por ahora sí. Por ahora. Por ahora sí. Con algunos ya arrasaron, quedan algunas peles. Igual de todos quedan algunos diseños. Miren, le voy a hacer un gastadito acá en el borde. Le podría hacer flotado también. Ah, morí. Pero le quiero hacer un gastadito, ya que estamos con este... Sí. ¿Qué pasó? Quedó pausado. A ver... ¿Estamos? ¿Se ve y se escucha? Porque me pareció que estaba pausado el vivo. Cuéntanos. Por ahí preguntaban... ¿Sí? Bueno. ¿Cómo se llama la técnica? Ahora sí, genial. ¿Cuál técnica? Perdón. Aplicamos varias, la verdad. Por eso, como hicimos varias... Fue flash, pero fue con un montón de técnicas. Eh... Esto es un deco transfer. Adherimos un deco transfer. Adherimos folex. Hicimos stencil de fondo. Hicimos franjas. No sé cuál es la técnica específica, pero bueno. Si me cuentan, les explico. Sí, se pausó. Bueno, ahí volvimos. ¿Volvimos? 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 No, porque a veces... Sí, por eso. No, no. Me muero. Sí, sí. Hubiera sacado captura de pantalla, pero no. Esto quedaste bien. Eso es mal. Bueno, ahí ya volvimos. Tenemos entonces un set de costura, por decirlo así. Rápido y fácil. Tenemos el costurero y tenemos el frasco con alfiletero y para guardar los botones. Un buen regalo para una abuela, la verdad. No, bueno. No, digo porque son las que cosen. Vos lo cosés, claro. Igual que yo. Yo sé coser, eh. Me gusta, además. Pero sí. Igual que yo. Bien. Entonces tenemos esto, que es un regalo súper lindo, muy original y que obviamente nadie va a tener un costurero igual al nuestro. Tal cual. Así que bueno. O se lo regalan, como decían por ahí. Si tienen alguna duda, alguna consulta. Y después lo que sí voy a terminar es barnizándolo con este barniz de Folkar que es atinado, que no es súper brillante. Este le deja apenas un pequeño brillito que está bueno. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Como es en una pieza. ¿Qué pasa? Y así se lo regalan, que no es súper brillante. ¿Cuál es? ¿Cómo es? Es una pieza. ¿Qué pasa? Es una pieza. Es una pieza. Y es una pieza. lo dijo ella, teniendo en cuenta no, no quise decir que solo cosen las abuelas siempre, siempre estás con el tema de la edad con el tema de la edad no, no, no ahí está, yo le digo como ella es más joven como ella es más joven por ahora, todo llega bueno, creo que sí y ahí quedó todo perfecto, bueno, en la web tienen publicadas todos los diseños hay 50 diseños todos en tamaño 4 y salen 199 pesos así que están súper accesibles unos diseños divinos algunos son de un solo diseño porque hicimos diseños grandes como para almohadones ah, mira, está ahí el almohadón ah, es cierto diseños grandes como para almohadón para losa, para la venera y no soy abuela no, pero a ver, la gente de antes cosía todo el mundo sabía coser hoy en día le preguntás a alguien joven de 20 años y sabe coser te miran una cara obviamente que no miren, esta es una de las láminas grandes que Leti subió el reel el reel, sí lo tienen para ver el paso a paso lo tienen para ver cómo lo hicimos súper sencillo hay diseños que traen más cantidad en una sola hoja porque son para aplicar sobre superficies más chicas por ejemplo este por ejemplo este hay de 6 hay de 4 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 se mueren para que tengan para colocar sobre diferentes superficies y tamaños miren vamos a mostrarle el infantil este que está lindo miren miren todos los que tienen ahí un montón traen miren que hermoso me encanta esta es de nena y esta es de nena sí pero nosotros queremos hacer algo para varón ay sí siempre hay más para nenas que para varón miren esta de las casitas miren lo que es esta es de nena bueno me gustan todas sí sí y este es otro diseño de los grandes que también que viene en chico hermoso que viene así lo tienen así y en chiquito para hacer sobre superficies más pequeñas divino me encanta pueden venir a comprarlo directamente por el local pero también pueden aprovechar y ver todos los diseños de la web entonces ya vienen con una lista exacto quiero este código este código este código o piden una de cada una y ya está si es que hay ya una de cada una ahí está bueno muy bien ah y recuerden que de la folex que mostramos hoy es lo que hay no vuelven lo que hay de la que mostramos hoy es un tamaño que no no viene más sí pero después tienen el tamaño es un tamaño a tres el que no viene más el tamaño a tres es el que no viene más después tienen el tamaño común que no me acuerdo bien cuánto tiene algo de 35 por algo sé que tiene pero no me acuerdo bien eso sí hay diseños de folex y de foil nuevos también que entraron hace muy poco que están todos hermosos que no hemos podido todavía hemos podido pero sepan que hay nuevos modelos qué precio tiene el adhesivo es este leafing size y sale 2.49 2.49 yo estaba en mi duda pero sí con esto adhieren a madera a vidrio a tela a lo que quieran hojas oro folex decotranfer lo que quieran así que y rinde un montón y es algo rinde pilas así que es genial qué más qué más no surgió ninguna duda ninguna consulta creo que ahí dijimos todo les dejamos el whatsapp porque mañana hay un workshop a las 10 de la mañana queda un lugar para el que quiera 1350 y esto es lo que van a hacer van a trabajar con folex y con watercolor health así que creo que ahí les dijimos bueno muy bien todas las novedades bueno muchísimas gracias por estar como siempre vamos a ver el martes que viene con qué con qué aparecemos sí así que bueno síganos en las redes y ahí van a poder ver también todo lo que Leti está publicando con de esto y de otras cosas obviamente tenemos un montón de contenido las decotranfer sobre diferentes superficies pero para no batatarlos los vamos a ir a subir subiendo a poco y mientras tanto vamos a ir mechando con otras cosas sí claro hay tanto para mostrar que si no no nos va a la vida no todo perfecto genial son unas alumnos y alumnas maravillosas no no bueno queda grabado el vivo pueden dejarnos algún comentario alguna cosa linda que les haya gustado de lo que aprendieron o de ideas nuevas para los próximos vivos muy bien bueno nos vemos el martes que viene entonces que pasen bien gracias nos vemos chau 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 chau